Vamos con la alcaldía de acá, de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Impuso una multa a un negocio de comida china. Comida. Porque no cumplían con las normas de ornato y sanidad. Bueno, eso creó contradicciones y mucha gente opinó en tal sentido. Pero fíjense bien, ustedes saben cuál fue la multa. Vamos a colocarla en pantalla. Esa fue la multa que el ayuntamiento le puso. Una colaboración de neumáticos para equipos pesados del ayuntamiento. Ojalá que todas las multas sean así y que se ayude al cabildo a poder trabajar a favor de la municipalidad. Esa fue la multa. Felicitamos al alcalde Alex Díaz por la labor que ha venido desempeñando y por su gran preocupación por San Francisco de Macorís. No duerme, no descansa, trabajando para que las cosas salgan bien. Y hablando del ayuntamiento, hay un sector, sectores que quieren atribuirle a Alex y al cabildo los problemas o situaciones que se dan en una actividad multitudinaria como las fiestas patronales. Hay situaciones que no se pueden controlar. El alcalde tiene las mayores intenciones de llevar alegría al municipio, de cumplir con la municipalidad. Hay un sector de San Francisco que no asiste a las fiestas patronales, pero hay otro sí que asiste. La gente humilde, la gente de los barrios, participa y disfruta las fiestas patronales. Yo estoy casi seguro que las críticas serían mucho más agrias y más contundentes de la sociedad franco-macorizana si estas fiestas no se realizaran. Entonces, hay situaciones que se dan, hay problemáticas que se dan, pero no son responsabilidades del alcalde. No son única y exclusiva responsabilidad de la alcaldía. El alcalde lo que quiere es que las cosas salgan bien y apoya esta iniciativa cultural acá en San Francisco de Macorís. Él apoya esta iniciativa para que esos sectores disfruten. Porque yo les reitero, la gente va a criticar más que no las realicen las fiestas patronales. Porque son sectores, hay sectores que no les gusta y hay otros sectores que sí. Yo, por ejemplo, no voy a eso, no asisto. No me gustan las fiestas patronales. Pero hay un sector que le gusta, que lo disfruta y que es mayoritario también. Hay un sector que es mayoritario. Ustedes pueden estar seguros que aquí hay más barrios y más gente humilde que gente de dinero y de clase media. Y la gente disfruta. Y hay que darle a la gente. Entonces, deben de estar chismeando y agitando con el ayuntamiento y con algunas situaciones que yo no voy a la fiesta, con atribuirse al alcalde. El alcalde nada tiene que ver con eso. Por Dios, cuántas cosas tenemos nosotros que ver en los medios de comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.